Si te molestan las personas denominadas mamadoras, te recomiendo que te salgas de este video. Mare el culto mencionando infinidad de artistas y con la mejor pronunciación en inglés que pueda. ¿Te vas a quedar? El video va a ser más o menos así. Ah, no importa. Está bien, disfruta el video. Grand Theft Auto. Un juego donde su título queda explícito que los coches son pieza fundamental y conducir por toda la ciudad resulta terapéutico. Hay un elemento que complementa la perfección, la música, y es de admirar la voluntad de Rockstar de querer pagar regalías por un buen repertorio de canciones. Hoy quisiera compartirles mi top 15 de las estaciones de radio a lo largo de la historia de GTA. Emotion 98.3 Una estación dedicada a las baladas románticas. Sus conductores son Lionel Makepeace en Vice City Stories y Fernando Martínez en Vice City. Dato curioso, Fernando ha aparecido en el universo 3D y HD. Los artistas más relevantes que han aparecido son Toto, Fureignard y Phil Collins. Mi canción favorita de la estación de Vice City es I Just Die Your Arms Tonight de Cutting Crew y en Vice City Stories es In Fear Tonight de Phil Collins. La misma que canta en la misión donde lo tenemos que proteger. I can feel it coming in the air or die Wild Style Es una estación de hip hop de los 80's. En esa época todavía no se popularizaba lo gangster. Era la época del breakdance y se enfocaba más en beats pegajosos para bailar. Mr. Magic es el DJ. Artistas como Run DMC, Grandmaster Flash o Africa Bombada se pueden escuchar. Y mi canción favorita es The Message de Grandmaster Flash. Wave 103. Sí, otra estación de Vice City. No me pueden culpar, tiene un soundtrack increíble. Reproduce pop industrial. Así le llamo porque predominan los instrumentos electrónicos y tiene algo de agresividad en su ejecución. Tiene una pegada, como le dicen. Conducido por Adam First y Trish Candle. Los grupos más importantes que hacen presencia son Tears for Fears, The Page Mode y el grupo que hacen mis dos canciones favoritas. A Flock of Seagulls, Space Age Love Song, The Five Series Stories y I Run So Far Away en el otro. Monster Sounds 98.3. Esta estación se encarga de los géneros musicales que los ciudadanos negros en Estados Unidos popularizaron o crearon. El funk, R&B y el soul. Johnny Parkinson es el anfitrión. Un artista muy importante aparece. James Brown. Y mi canción favorita es Funky Present de James Brown. Flyback FM se dedica al hip hop al final de los 80's, cuando las letras y los beats apenas se volvían más fríos y oscuros. Conducido por Fourth Ride MC. Los artistas más relevantes de esta radio son Slick Rick, Eric B. Rakim, Big Daddy Kane y Public Enemy. La canción que más me gusta es Children's Story de Slick Rick. Pinewood Boulevard. Esta radio reproduce rock indie, con bandas indie de verdad, porque son muy poco conocidas. Nada que ver con Arctic Monkeys, Strokes o Taming Pala. Los DJ son Nate Williams y Stephen Pope. Mi canción preferida es Answer to Yourself is Up Back. Non-Stop Pop. Transmiten canciones del género ya mencionado, abarcando tres décadas. Esto dicho por la misma DJ, Cara Delevingne, la actriz y modelo de la vida real. Podemos escuchar a Hall & Oates, Bobby Brown, Inexus, Maroon 5, Britney Spears, Fergie, Pet Shop Boys, Rihanna, George Michaels and Wham, Backstreet Boys, Gorillas, Lady Gaga, Black Eyed Peas. Optimus Prime, Shipwreck, Cobra Commander, el maldito tipo de Riverdale. Hay un empate entre cuatro canciones, Moves Like Jagger, The Maroon 5 y Christina Aguilera, Lady Hear Me Tonight, The Mojo, New Sensation, The Nexus, y Midnight City, The M83. El pop es de los géneros más criticados, pero no dejan de hacer buenas canciones. Ya necesitaba hablar sobre Liberty City. En GTA IV y sus episodios existe una radio capaz de elevar tu energía y alterar tu estado de ánimo. Liberty City Hardcore. Tienes dos versiones. La del GTA IV se enfoca en música punk más enérgica. De la mano de Jimmy Gestapo, podrías conocer bandas si apenas estás descubriendo el hardcore punk. No menciono a nadie porque son bandas underground. Mientras que la versión de The Lost and Damned sube la intensidad de la música con los géneros más pesados del metal. Y quien conduce la extracción es alguien que se ha involucrado con este género, Max Caffalera, quien en la vida real fue vocalista de Sepultura. La estación tiene una canción de él con su ex banda, también apareciendo Creator or Cannibal Corpse. Eso me recuerda al ex baterista o guitarrista que fue a saltar un banco. Johnny, la gente está muy loca. Mi canción preferida por parte de la primera versión es Lee Wade, The Enforcer, mientras que la otra es Fear of Napalm, The Terrorizer. Watch FM. Al igual que Nonstop, se enfoca en la música pop. Pero solo de los ochentas, que en mi opinión es la época dorada porque se hacían canciones musicalmente ricas, buenas voces y una gran ejecución de los instrumentos. No tan compleja porque es pop, no tiene que ser súper complejo. Pero ya entienden. Era un pop más orgánico que el que tenemos actualmente. De la mano de Tony Terry en Five Series Stories y solo de Tony en Five Series, escucharemos gente o artistas como los de la banda Chess, The Outfield, Lionel Richie, Laura Brenningham y el más conocido de todos, Michael Jackson. Uno de los dos mejores cantantes de toda la historia. Mi canción preferida es The Flash FM en Five Series es Spillaging de Michael Jackson y en el otro es Gloria de Laura Brenningham. KDST, una estación de rock de los años setentas, conducido por DJ Tommy Jones, que dato bastante curioso del que me enteré al hacer este video, Axl Rose le dio su voz a este personaje. Aparecen bandas o artistas como Rod Stewart, Billy Idol, Boston, Kiss, Davey Bowie, Crane's Gladewater Revival o The Who. Y mi canción favorita realmente no es una. Es muy complicado decir entre dos que me encantan. White Wedding de Billy Idol y Hold The Line de Toto. Radio Los Santos. En los dos juegos donde aparece, transmiten música hip hop de las eras donde se ambientan, es decir, rap en GTA V y Gangster Rap en el San Andreas. En GTA V la estación es conducida por Big Boy y se transmiten a artistas como Travis Scott, The Game, Future, G.I., A$AP, Rocky o Kendrick Lamar. Mi canción favorita es Who's Gonna Love It de J. Rock y Kendrick Lamar. Pero la radio cambió con el DLC de The Contract y llegó Child of the Greer. Y él hizo mi canción favorita de la nueva actualización y se llama Lemonhead. Está muy buena, la quieren escuchar. En San Andreas, que si solo existiera, esta versión sería top 1. Pero tengo que promediar con la otra y realmente no me agrada mucho el trap, aunque Kendrick Lamar es un buen artista. De la mano de Julio G, que existe en la vida real, tenemos a Ice Cube, Dr. Dre, EZE. Y tres de los miembros más importantes de N.W.A., que también aparece ese grupo. Tupac, Cypress Hill, Snoop Dogg, Captain's Most Wanted y Too Short. Mi favorita es Nothing But A Chief Dank de Dr. Dre, Snoop Dogg. Mi canción favorita de hip hop es una joya. West Coast Classics. También es una estación dedicada al hip hop de los noventas, pero se supone, bueno, esto es algo que yo deducí, que reproducen canciones exclusivamente de artistas de California. Pero con el DLC de The Contract, ya se ignora esta regla. DJ Pooh, que también existe en la vida real, se encarga de transmitir literalmente a todos los artistas que mencioné en Radio de los Santos en San Andreas, excepto Cypress Hill. Y en The Contract llegaron 50 Cent, Jay-Z, Nash, Mavdi, los cuatro vienen de New York. Me doy cuenta que pronuncié bien la Z, dice como abejita. Realmente, más o menos, se pronuncia así la Z. MC Ren, Evan M y Night Dogg. Mis dos favoritas son Gene and Juice de Snoop Dogg, antes de The Contract, AIM THE CLUB de 50 Cent, después de The Contract. Liberty Rock Radio 97.8 Por el título ya saben de qué va. La época de las canciones son de los 70s y 80s, y quién mejor para ser el anfitrión que Iggy Pop, que en la vida real es un artista de este género. En la versión de GTA IV podemos escuchar a artistas como Queen, Elton John, The Smashing Popkins, Black Sabbath, Heart, R.E.M., ZZ Topps, Mariska Hargitay, Mario, Super Mario, El Jodido Luigi, Yoshi, La Princesa. Y en la versión de The Lost and Damned, contamos con Bon Jovi, Mudley Crue, Iron Maiden, ACDC, Alice Cooper, Big Purple, Aerosmith, The Doors, Leonard Skinner, Beto, Enrique, Archibaldo, Snuffalo Pagos, Burger King, Grimax, Ronald McDonald. Son muchos nombres, porque hace años el rock era el género más dominante en el mercado. Mi favorita de la versión original es 1979 The Smashing Popkins, y en la otra es Highway Star The Purple. Radio X, otra estación de rock que se enfoca en los 90s, década caracterizada por los géneros como el grudge o el rock alternativo. DJ Sash reproduce canciones de artistas como Faith No More, Living Color, O.C. Osborne, Danzig, Guns on Roses, Soundgarden, Rage Against the Machine, Stone Temple Pilot, Danny Glover, Mel Gibson, Ice Tee, Ice Cube, Vanilla Ice, y probablemente mi banda favorita, All Is In Chains. Y mi canción preferida es Cult of Personality de Living Color, la misma que usa 100 punk como canción de entrada. Y el top 1 se lo va a llevar V-Rock, Cousinette y Laszlo. En 1984 eran los que transmitían bandas como Quiet Riot, Judas Priest, Quinson Rock, Autograph, D.O. y Scorpions. Mi banda favorita es Meryl Heard de Ocruid Riot, y en 1986 solamente Laszlo, sí, el mismo que Michael, le tató un rifle en el pecho. Por favor no pongas un símbolo de gangue en mí. Técnicamente no sería el mismo porque son de dos universos distintos. Laszlo reproduce canciones de Megadeth, David Lee Roth, ex vocalista de Van Halen, Twisted Sister, Slayer, Anthrax, y de la banda ficticia Lovefest. Y mi preferida es Turn Up the Radio, The Autograph. Les agradezco muchísimo por terminar mi video. Se me cumplió la meta hablar sobre GTA Tech, que desde hace tiempo ya quería hacerlo. Y aquí estoy.